¿A quién es que tú le vas a dar plomo? No, no, escúchame, yo le escúchame a ustedes, me lo voy a ir don. Dale pa' adentro, está bien, ven. ¿Tú no ibas a dar plomo? No, no, escúchame, escúchame. Escúchame, dale pa' adentro, camina. Dale pa' adentro. Pa' que tú desplomo ahora. Sí, ya ha agachado. Ya ha agachado. Dale pa' arriba. Dale. Dale pa' adentro. ¿A quién es que tú le vas a dar plomo? No, yo le escúchame, escúchame, perdón. ¿Cómo que escúchame? ¿Tú no eres un tigreón? ¿Tú no ibas a dar plomo a la policía? Estaba borracho, eh. Ah, ¿tú estabas borracho? ¿Ahora no estás borracho? Disculpa, disculpa. Disculpa, le despete, perdón, 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 me lo hice. Tú vas a dar plomo, ustedes son tigres. Van a dar plomo y ahora está que perdón, eh. Perdón, tú no eres borracho, ¿sabes cómo te lo dices? Ah, ¿tú estabas borracho? Ah, ¿tú estabas borracho?